Por Gany Beats en el ring Check it, check it, check it out Check it, check it, check it out Check it, check it, check it out Check it, check it, fuck it out Check it, check it, check it out Y para qué pensar en lo que ya pasó Prefiero estar tranquilo pensando en cómo estoy Si después de lo vivido no hay que pedir perdón Si por algo ya lo hiciste y no me importa la razón Y para qué pensar en lo que ya pasó Prefiero estar tranquilo pensando en cómo estoy Si después de lo vivido no hay que pedir perdón Si por algo ya lo hiciste y no me importa la razón Estoy bien y mal o cada vez peor Quiero solucionar las cosas con amor Yo te puedo contar lo que sentí por vos A menos que lo notes esa era mi intención Si hiciste algo mal no me pidas perdón Está bueno notar una equivocación No supimos actuar en esa ocasión Y lo que elegimos era nuestra única opción Si tengo que cambiar no lo hago por vos Si no conmigo mismo causo esa motivación Estuvo bueno tomar esa decisión Después de lo pesado ahora me siento mejor Esta realidad se trata de perseverar Riento conmigo mismo no necesito a alguien más Primero escucho mis problemas y luego el de los demás Esa es la enseñanza que ya me dejó mamá Si yo rapeo esto es por mi necesidad Estoy buscándome pero no me puedo encontrar Examiné mis virtudes para poder mejorar Ese es un gran consejo para dar un paso más Las cosas que viví, las cosas que pasé Yo ya no soy el mismo Yo te juro que está bien Mira que te hablo de mí y no te hablo de él Esas son las opciones, vos elegís el con quién Cuando chocás tu cabeza contra la pared Y en ese momento solo te das cuenta que aprendes También es el mismo cuando empiezas a valorar lo que tenés Así solo se puede hacer Solo tenés que seguir lo que diga tu corazón Si lo escuchas latir, asegúrate que sea por vos Y si tenés que elegir lo que diga tu corazón No te equivoques ahí, no debe ser la única opción Stretch out, let my mind rest now Take a deep breath, ain't no demons in me left now Feeling like I'm fresh now Lucy wasn't in the best crowd Front leading like I'm Rez now Freezing like it's Fresno When we first met, didn't know that we'd be friends But look at it now, hope you're not playing pretend Our chemistry is great, it's a 10 out of 10 Life really ain't a game, it'll just burn up in flames Our memories fade, many blessings we'll take Guilty feeling not a mistake, you were taken away Tell me what you have to say, I'll take it back the right way You can shoot your shot, call it weapon sway I stretch out, let my mind rest now Take a deep breath, ain't no demons in me left now Feeling like I'm fresh now New scene wasn't in the best crowd Going live up in downtown, keep your crown now Like that Yeah man, nice, I rate that Oh, thanks bro, but remember We're just gators And we're not haters Simple as that